Esta mañana, pilotos del transporte urbano fueron nuevamente el blanco de extorsionistas. Eduardo Alfredo Ruano, de 32 años, murió luego de que un hombre que se hacía pasar por pasajero le disparó cuando ingresaba a la colonia Betania y a Nío Periférico. Mientras tanto, en la colonia La Florida, zona 19, otro ataque se producía contra Manolo Ordóñez Mateu, quien resultó herido de bala y fue trasladado por bomberos municipales al Hospital San Juan de Dios. Luego de estos ataques, pilotos de la Ruta 36 decidieron suspender el servicio hasta que la Policía Nacional Civil les garantice seguridad para poder llevar a cabo sus actividades. Como consecuencia de ello, cientos de vecinos de las colonias citadas fueron obligados a transportarse en pick-ups y taxis para poder llegar a sus destinos, pagando entre 5 y 10 quetzales. Con información de Bayron Vázquez e imágenes de Estuardo Paredes, reportó para Prensa Libre Hoy, Gabriela López.